Una noche más pensando en lo que quiero Todavía miro el tiempo y no le creo No, no, no No, no, no Otro día que a mi lado no te veo No funcionó cuando te fui sincero No, no, no No, no, no Si no fue así, no digas no Si fue por mí, si fue por vos No fue fácil dejarnos ir para los dos Para los dos Quiero guardarte en mi cama cuanto antes Fuego siento al tocarte Te deseo sin mirarte Con sentirte bastante Es bastante A los tiempos de antes De mi yo no so parte Pero te extraño, ma' y no me da la salida hasta soledad Insano, ma' Loco por tu piel morena Y hoy yo te vuelvo a insistir Que yo fui leal Tuve puesto pa' ti después de mi cama Amanecer Viste por desaparecer Y ahora estoy mal por la verdad Decirte Decirte Mabe, yo soy real Aunque eso te fascine Solo te fuiste una vez más Nunca miraste para atrás Para ver si yo estaba ahí Ya está, ya está, ya está de mal Ya está de mal Y ahora estoy perdiendo las ganas Cuando me mienten la cara Como si no me importara No quiero saber más nada Nada de nada Nada de nada Si no fue así No digas no Si fue por mí Si fue por vos No fue fácil dejarnos ir para los dos Para los dos Quiero borrarte de mi mente Sacarte Yo sé que fui un cobarde Pero quise cuidarte Y para mí eso es lo que vale Lo importante no Aunque es otra chance Ya no estoy a tu alcance Si no fue así No digas no Si fue por mí Si fue por vos No fue fácil dejarnos ir para los dos